Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal de Nueva Vida Fashion. Hoy les traigo un haul. Volví a ir a la segunda del montón, como les he dicho varias veces. Yo vendo en Ebay, en Poshmark también, pero no mucho, y en veces también en Mercari. Pero me gustaría la segunda para agarrar las cosas que vendo. Entonces, déjenme les enseño. Primero, me encontré unos artículos para aquí, para la casa. Y estas ollas me salieron en $2 cada una. Como pueden ver, está gruesa, súper gruesa. Cuando la agarré, todo esto estaba bien negro de atrás, y miren cómo quedó con la limpiada que le di. La siguiente, y la verdad que esta me encanta mucho porque tengo dos ollas de la Princess House, y siento que estas son hasta de mejor calidad, están más gruesas. La verdad, nunca más vuelvo a comprar ollas de la Princess House. La segunda es esta de Happy Cow. Ahí está, Happy Cow. Y esta, está así. Y me fijé en el internet, y esta nueva te puede salir en $80. Se han vendido en Ebay nuevas en $80. Usadas, se han vendido en $40 más el envío. Pero yo no voy a vender esta, yo me voy a quedar con esta. Y está bien padre, básicamente lo que haces es, puedes cocinar pescado, pollo o steak, y pones el pedazo de carne aquí, los cierras, tiene esto magnético. Los cierras. Los pones en la estufa, y no ocupas usar nada para voltearlo. Simplemente volteas la olla así, y nada de lo líquido se tira. Muy padre. Estoy súper contenta que me haya encontrado esto. Oiga, también les quiero decir, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Si les encanta ver, si les encanta ahorrar dinero, y ver compras de la segunda, entonces los invito a que se suscriban al canal. Otra cosa también bien padre que me encontré, fue esto. Miren lo bonito que está, para poner las botellas de vino. Le dije a mi esposo, mira lo que me encontré, ahora te toca llenármela de botellas de vino. Pero miren lo hermosa que está. Está bien bonita. Ok, eso fue lo que encontré para mí. Los siguientes son cosas que encontré para revender en Ebay o Poshmark. O a lo mejor en las dos, no sé. En veces pongo las cosas en Poshmark, no siempre, todo depende del tiempo que tenga. Lo primero son estos zapatos. Son de la marca Jambu. Y estos miren Ebay que se están vendiendo usados en buenas condiciones, como estos están muy buenos, estos están en muy buenas condiciones. Se están vendiendo alrededor de $40, $50 dólares. Eso fue. Lo segundo fue... Estos zapatos de piel. Ahí está la marca. Es Picolinos. Es la marca Picolinos. Ahí está. Y pueden ver que la que hubo regular quería $6.99 y yo pagué por libra. Dice Picolinos, lo natural es bueno. Dice la... Está en español. Dice la etiqueta de ahí. Y son zapatos europeos por la... Pienso que europeos. La talla es 41. Y estos miren que en Poshmark en muy malas condiciones se vendieron en $30 dólares. Pero también miren Ebay que en condiciones, en buenas condiciones, se vendieron en $50 dólares. Ahí están. Ajá. Los siguientes son estos zapatos de Alegría. Cuando miren esta marca, se los recomiendo que los agarren. Estos zapatos de este mismo estilo y en... Bueno, pensé que estaban en muy buenas condiciones, pero no, porque si ven ahí se está despegando. Pero estos los voy a dar en unos $30 dólares. Ahí está. Y por lo regular, Alegría tiene la mariposita aquí. Y déjenme buscar bien donde pueda poner. Alegría. Y estos zapatos son carísimos. Estos los buscan las enfermeras o personas que trabajan caminando todo el día. Bueno, los siguientes son estos zapatos súper bonitos de piel. Miren nomás que hermosos. Están muy bonitos. Son de Franco Sartre y son de piel. Déjenme les enseño. Franco Sartre. Y mire que estos se están vendiendo en $30, $40 dólares. Y cuando tiene el taconcito así chiquito, se llama Kittenhill. Kittenhill. Lo siguiente es este cardigan. Cardigan viene siendo un suéter que es abierto. So, ahí está. Muy bonito. Este es de la marca Pixley. Y Pixley viene de... Si han visto mis otros videos, les he platicado de la suscripción de... De Stitch Fix. Que es una compañía que te manda ropa. Y tú decides con lo que te quieres quedar. Y solamente pagarías, obvio, por los artículos con los que te quedas. Y esa es la marca Pixley. Y este suéter se ha vendido en $20, $25 dólares. Recuerden que yo agarré todo esto por libra. Lo siguiente es... Este suéter, la marca es People Like Frank. Es de Anthropology. Ahí está. People Like Frank. Y es igual un cardigan. Muy bonito, la verdad. Miren el detalle de atrás. Muy bonito. Es en unos $19.99. Como les he dicho, Anthropology es una tienda que vende sus propias marcas. Y hay varias marcas que venden. Bastantes marcas que venden. Y es muy buscado por las muchachas. Porque en donde quiera tienen Anthropology. Y también si es que tienen Anthropology cerca de ellas, la mayoría del tiempo la ropa es muy cara. Y por eso es que mucha gente la compra ya usada. La siguiente es esta de Marisa. Esta la voy a dar unos $9.99. Ya con el envío. Nada especial. Pero por lo que pagué por ella. Mucha gente piensa que dar las cosas por $9.99 ya con el envío que no vale la pena. Pero piensanlo así. Como cuando ustedes van a la Costco. Bueno, tan siquiera cuando yo voy a la Costco. Este, te agarras agarrando cosas de $9, $10 dólares. Y dices, oh pues, piensas que no vas a pagar tanto. Y ya cuando vas a pagar, ya pagas $200, $150. Es igual con esto. De poco a poquito. Pero se acumula. Se va acumulando. Lo siguiente es este suéter de Loft. Mediano. Así está. Y miren la parte de atrás. Está muy padre. Este era unos $12.99. Otro. Yo me encuentro bastante Loft. Bastante Loft. Este es nuevo con etiquetas. Y si ven allí el marcador, traté de quitárselo y no pude. No se lo pude quitar. Voy a tratar con alcohol. A ver si se le quita. Ahí está la etiqueta. Loft. Y es un knit. Long sleeve knit top. Y es peplum style. Como les he dicho, peplum es cuando está agarrado de aquí de la cintura. ¿Sí ven? Eso viene siendo el peplum. Y tengo otra camisa que es estilo peplum. Y la marca es Adriana Pappel. Muy bonita. La blusita. Es de terciopelo. Y el detalle que tiene abajo, muy bonito. Ahí está. Ok. Si ya han visto mis videos, ya saben que a mí me encanta agarrar estas camisas Thermal Tops. Ahí está. Estas son muy buscadas por las muchachas. A las muchachas les encanta. Miren el estilo. ¿Qué las hace Thermal? Este material, miren. Cuando miren, este clase de material, es como el material que usan los hombres como de camisas, mangas largas, que se ponen abajo de la ropa, o incluso hasta los pantalones. Hay pantalones de este material que te puedes poner abajo de tu pantalón de mezclilla durante el tiempo del frío para mantenerte más calentito. La marca es American Rag. Fíjense que American Rag es media cara. Yo antes me ponía mucho American Rag de la Macy's, pero no se vende muy fácil. He visto que no se vende mucho. Como que no busca mucho la gente esa marca. Pero ahí está la etiqueta. Lo siguiente que les quiero enseñar es igual otra camisa Thermal Shirt. Ahí está. Está muy bonita. Me recuerda mucho al estilo de las que hace Free People. Miren, miren el detalle de la manga. Está muy bonita. Miren la más, qué hermosa. Y esta es Lucky. A mí me encanta agarrar Lucky. Esta no viene siendo Thermal, pero me encantó. Está muy bonita. Es Loft. Como les digo, yo agarro bastante Loft aquí donde vivo. Pero miren el detalle de la manga. Está hermoso. Y así está de atrás. Muy bonita. Loft. Ok. Lo siguiente. Wow. Yo no podía creer que un vestido de esta marca se podía vender en tanto, pero me metí al internet y mire que la tienda Bloomingdale's vende estos vestidos súper caros. Y de lo que les estoy hablando es de la marca Ralph Lauren. Ahí está Ralph Lauren. Y miren la etiqueta. 180. Y Ralph Lauren tiene diferentes colores de etiquetas. Y dependiendo el color de la etiqueta, depende la calidad. No necesariamente la calidad, pero el valor de la ropa. Porque tienen varias líneas de ropa y todo es identificado por el color de la etiqueta. Se me hace que la más cara es la etiqueta morada. So, si miran Ralph Lauren etiqueta morada a buen precio, agárrenlo porque esa es la línea, me parece que es la línea más cara. Pero este es de la etiqueta azul. Ahí pueden ver, 180. Y es nomás un vestidito normal de terciopelo. Obvio que no me van a dar 180 por él. Yo lo voy a vender en unos 19.99. Wow. Ok, lo siguiente es esta falda que se me hizo muy bonita. Falda larga. Y la razón que la agarré es porque tiene etiquetas. Me gustó el color. Me gustó el print. Y mucha gente que va a la iglesia y se pone falda larga busca... A lo mejor no se les hace muy fácil encontrarlo donde ellos viven. Y buscan esta clase de artículos. Y luego miren, tienen stretch. Y la etiqueta Sag Harbor no es nada especial. No sé dónde vendan esta marca. Si en la Kmart o la JCPenney. No sé, pero sé que no es muy cara. Miren, 34 dólares. Llegó la troca del UPS. No me acuerdo haber comprado algo. ¿Quién sabe que me llevo? Bueno, lo voy a dejar que toque y lo deje allá afuera. Lo siguiente es esta de Joan Rivers. Este viene siendo un shirt dress. Porque es estilo camisa. Pero es vestido. Y tiene botones hacia abajo. Está muy bonito para la oficina. Tiene pockets. Muy bonito. A ver, permítame tantito. Ok, ya regresé. Estaba toque y toque. O sea, fui a agarrar lo que me había llegado. Ya, ya abrí el paquete. No me pude esperar. No me acordaba que había pedido de Ebay una mascarilla para el pelo. Ay, a mí me encanta esto. Me encanta. Nunca he probado una mascarilla en el pelo que me deje el pelo tan suavecito como las de esta marca. Miren. Ahí está. Y esa te la dejas, ese acondicionador que te dejas en el pelo después de bañarte. Y te deja el pelo bien. Yo soy una persona que tengo el pelo maltratado. Y no sé por qué si no me lo, no me lo plancho, no me lo enchino todos los días. La verdad no sé por qué. Pero eso es lo que me llegó. Lo siguiente fue este vestido que tiene BR. Y estuve buscando BR, BR por donde quiera. Y lo único similar que pude encontrar fue Banana Republic. Pero seguí buscando y no pude encontrar ninguna etiqueta que, o sea, encontré una etiqueta que decía BR y abajo decía Banana Republic con esta BR igualita. Pero fue lo único que pude encontrar. Si alguien sabe qué marca es esa, por favor déjenme saber en los comentarios. Porque yo anduve busque y busque y la verdad no encontré nada. Pero fue este vestido súper bonito. Miren. El color está hermoso. Y miren, miren nomás lo bonito que está. Pensé, cuando lo toqué pensé que era de seda. Pero no, no es de seda. Es de polyester. Pero miren. Wow, miren el detalle de atrás. Está súper hermoso como para una boda, una quintañera. No sé, se me hizo muy bonito. Y déjenme les cuento algo chistoso. Que ahí en la segunda ya van tres veces que, porque mi segunda está dividida por dos partes. Está la parte de la ropa y luego está la parte donde son los hard cuts. Que viene siendo como donde me hielas. Oigas, todo lo demás que no sea ropa. Y los zapatos también están de aquel lado. Pero bueno, les cuento que ya van dos veces, tres veces que este, cuando se termina la ropa y ya no hay nada. Me voy para allá y encuentro un puñito de ropa que alguien deja allí. Y siempre es ropa buena. Ahí es donde me encontré el vestido. Me encontré el suéter de Pixley que les estaba diciendo. Me encontré, no me acuerdo qué más me encontré. Pero me encontré cuatro cosas de ropa que me traje allí mismo. Y digo, wow. O sea, y para mí que es la misma persona que agarra ropa y luego se pone a un lado y la está escogiendo y deja lo que no quiere allí. Y para mi suerte son cosas que yo sí quiero, que yo sí puedo revender. Y la verdad, no sé, ya me ha tocado. ¿Quién sabe quién será esa persona que deja las cosas? Lo siguiente es este vestido de la marca Vines. Vines es una marca de catálogo y es un vestido rojo, simple, muy bonito. Lo que me gustó fue el material. ¿Sí pueden verlo? Es manga, manga, three quarters, tres cuartos. Me parece que se dice tres cuartos, pero miren. Está muy bonito. Y bueno, eso es todo. Eso es todo lo que me encontré. No les hago el video muy largo. Les pido que por favor se suscriban a mi canal. Que me dejen saber qué es lo mejor que se han encontrado en la segunda. Y que pasen muy buen día. Adiós.